Hola amigos y bienvenidos una vez más a otra partida en la caja de pauper Otra vez estoy jugando burn, ya que he dicho pues una, pues dos, total La verdad es que me hubiera gustado probar el lava runner, que tan de moda está Pero no soy... me parece bien jugar con la arquera y el termo alquimista Tengo aquí a mi segundo comentarista Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Y bueno, es una mano bastante quedable, tres tierras, una de ellas es la cueva Arquera, termo alquimista, lava spike, lightning bolt, una mano bastante completita Así que bueno, llanura, fíjate Hace poco... ¿Eh? Hace poco, precisamente, lo voy a lanzar en lava spike Hace poco se hizo un 5-0 una white winnie, pero ha dejado de tener sentido lo que digo porque ha bajado una basínica Esta va a ser pestilencia o algo, sí seguro Puede ser pestilence, puede ser night sky agro, yo no descarto nada No creo que sea por la tierra que ha bajado, pero sí, sí Ya, ya, no, sí, seguramente sea pestilencia Pues termo alquimista ¿Termo alquimista o arquera? No, primero arquera Primero arquera Primero arquera Porque... porque la arquera puede pegar Si no me baja ninguna... si no me baja ninguna criatura Le puedo además empezar a curtir el lomo con la arquera Por 3... Por 3 Raywatcher Uf Va a ser... Va a ser jodida la cosa, eh Va a ser duro, sí Va a estar jodida la cosa De acuerdo Se ha hecho muy pesado Vale Mira Mira lo que ha pasado Mira lo que ha pasado Llevo una, tío No, llevas 48 Llevo una nada más Y por mí, y por mí, vamos Le... llevaría más No sé, mira No sé Por ver la cara del tío ahora mismo, o sea No sé si lanzarle el volta a eso para pegarle con la arquera, fíjate Me lo quita de encima, además Sí, 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 sí Aunque... aunque podría bajar No lo puedo subir de más Ya, aunque podría bajar el termo También, ¿sabes? Con las dos tierras que tengo Sí, a ver No sé qué hacer Si vas a estar un alquimista Si no tienes ningún remover, lo matas No le falta ni quiere matar Eso se ha dicho Sí, no vas al termo No vas al termo, alguna idea Alguna idea Pues si te matas Vas a decir, algún sacrificado O algo así Pues mira Bueno, venga, voy a bajar el termo De todas formas, el termo y la arquera es lo mismo O sea, tú Estás hablando como si el termo fuera mil veces mejor que la arquera Y son bastante iguales Hace un año más el termo que la arquera no ataca Porque a veces lo hace un año más Ah, he decidido atacar El atope, sí Eso Espero que no te baje un skyfish Puede ser Mira Antes lo dices A ver De todas formas De todas formas con esos colores Y esa Pues Era lo más normal Lo malo del Dreamwatcher es que Tiene esa habilidad que es Al entrar y al salir Como los Como los Keldon Entonces, bueno Vale, ¿qué te he robado? Un lava spike Pero La verdad es que no sé qué hacer No sé si No sé si encargarme la skyfisher Para ir pegando ¿Tienes la mano? Lightning Ball Needle Drop Y lava spike Y Forgotten Cape Vale Yo haría Te lo monté Que me he estado daño Needle Drop A él Y a ver que me robo Y eso Ya te la robas Si no te robas nada Te robas un poco de Lightning Pues A lo mejor te robas un Sharing Blaze Y R.J. Puedo bajar la Forgotten Cape Y le haces un Sharing Blaze Que eso no estaría nada mal Porque Sharing Blaze Ay, espera, espera, espera Espera, espera Que Claro Para hacer el Sharing Blaze Ay Parece que el juego Un poquito está más de todo ¿Verdad? No, pero No porque Ay, mierda, mierda El daño El daño Se me ha ido el daño Como se queda uno Te recuerdo De ese daño Bueno, a ver Sinceramente Sinceramente Está bastante jodido Sí Ahora se queda el 7 otra vez Sí, pero tiene que Esperar a matar cosas ya Porque si no No más es el Lo que El bicho Es que Tengo 6 daños en la mano Más los daños Que hacen las criaturas ¿Cómo se pasa? Para limpiar la mesa Te da gusto Ya, no sé Por qué está pasando No debería Sí Sí Mira, mira, mira Ahí está Pues lo ha hecho muy mal O sea Amigo Responde con la gold ¿Tienes algún instantáneo? Sí, tengo un lightning bolt Pues ya sabes Es que lo matas Sí ¿El rayo se acabó? Sí, sí No sé por qué Claro Ha tenido que esperarse Ha tenido que esperarse De todas formas Yo creo que Que aún así Estaba bastante jologado A ver Así que Es lógico O sea Si tenías dos bolts Dos rayos Lo matabas Y era cuestión de lanzar Primero el sorcery Y luego lanzar el instantáneo Pero Pero es que Yo me hubiera esperado A que me pides Por lo menos Un lightning bolt O un lava spike O algo así Que haga dos años Y me deje En el lobby Porque si no ¿Meto los flea en pain? Ya que los tengo Tengo de un par En el banquillo Que seguramente Debería sacar Sí Y por lo menos Contra robar Excepto contra esto Pues ¿Qué les fue? Los voy a meter Es buena idea Sí, los meto Yo quitaría aquí Los dos flimpies Yo quitaría aquí Dos maldiciones Yo Gana muchas vidas Y No se vale No es un control Tal sumamente lento Para decir Tengo una maldición Y ya te morirás Porque no, no muere Yo quitaría dos maldiciones Los flea limpies Ya hemos visto que son muy buenos Contra él Porque Sus bichos Como cuando entran Hacen cosas Es mejor quitarse los remedio rápido Pero Pero Vamos Los flea limpies Son buena idea Y los Molten Reins Ya Para gustos Pues No, Molten Reins A ver, sí Si me saca Si me saca una basílica Los Molten Reins Son la risa Pero No sé si jugármela Al Molten Reins ¿Sabes? Quizás es demasiado Eso yo Es por gustos O sea Yo Cuando son de Destacada años Que son de Bajo tierra Cidad Sabes que Mira Si es que Si es que he ganado la primera Me da igual Venga Me voy a quitar Venga Pues tres maldiciones Y dos Y dos Magmajet Vale Porque la ira se queda La ira se queda La ira se queda siempre La ira que son cinco años Que han hablado tres partidas O sea Sí Bueno Hombre En esta Yo creo que hubiera acabado ganando igual Fíjate Molten Reins De mano inicial Pero con solo una tierra Que nada Que más tienes la mano Oh Me cago en la puta Me cago en la puta Lo que Lo que tenía que pasar Ha pasado Y es que me he robado La La ira de mano inicial Oh Venga Me la voy a quedar Porque Bueno Es que tengo tres montañas Una maldición Y un lava spike Venga Vamos a ir a otra Estrategia Sí No me voy a No me voy a bajar a cinco Needle drop Needle drop En el top El needle drop Siempre está bien Y además con la maldición Siempre voy a hacerle daño Así que Sí Poco Vale Estos son controles Pero van Van a dar muchas vidas Y son Para hacer tipo burlo Y demás Son más antes Ya Además con los watcher De base De base Que muchas veces Que muchas veces Este no tiene muchas tierras Hay muchos Ese solo Ese solo previene daño de combate Así que no Sí Este Esto es Sí, sí Es 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 Los pestilensia 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 Bueno depende Depende de la versión Hay versiones que no la llevan Yo las que he visto Si la llevaba Bueno Yo por supuesto Pero Yo sí que O sea El único mazo que llevas Ese bicho Que yo sepa Por lo menos Oye Esto es Es pestilensia Es una niebla O que más quieres Sí Sí Bojuka Vale Espérate Porque en mi mano Tengo dos tierras O sea Se viene Se viene la ira La ira Hardcasteada Bueno Si haces eso Vamos No hago patrocinado No sabe falta Él está ahí a tope Pegándome con su 1-1 Ya verás Ese 1-1 Va a salir Que le voy a dar vuelta A todo Vale No tiene muchas tierras Está bajando muchas tierras Mal Otro cambio Y las tierras más importantes Como por ejemplo La eficacia de poder Ya va a venir muy bien Entonces Te cierra yo Un poco cortito Montaña ¿Qué más tenías? ¿Será bueno? Un needle drop Y un lightning bolt Se lo tiro todo ahora ¿Y dos tierras? Y una tierra más Ah vale Sí O sea Tira el needle drop primero ¿Ves? Va fácil De la tierra Sí Vale El animal Yo Creo que deberíamos Quedarnos la mano Para si él Baja de Skyfish En respuesta Romperle el bicho Está Mira Está con Está con tierras Sí Pero Se ha tenido que estar robando tierras Pero sé por el segundo La segunda jugada Del doble blanco No era valido para nada El doble blanco Hasta ahora Me has robado otra montaña Nanana Me acabo de robar un Fire Blast Se me ha ido a la mierda A la mierda Se me ha ido A la puta mierda Se me ha ido la ira O sea ¿Por qué no? A ver si A ver si viene El Skyfish Ya bueno A ver Lo que pasa es que Aunque me haga eso Si le lanzo el rayo Al Rift Watcher Es que al final Son Son Un rayo menos para mí Dos vidas más para él Y Y están 16 Es que Está bastante a tope Pero que si le dejas subirse Van a ser Seis vidas más para él Eso me temer En vez de Dos Ya bueno Al final te sale a cuenta Hacer el rayo Lo he hecho Vale No sé Si te voy a subir otra cosa Ya bueno Se subirá un Cami Y lo bajará ahora O a lo mejor Se sube a la tierra Para ciclarla No creo Porque tiene pocas tierras No, 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 no El Cami ¿Ves? De tierra va Bastante A ver Mira, mira Cuidado con un bicho Cuidadito con esto No, cuidadito con esto No, esto ya Ya se acabó Se ha ido un poco Un poco ya Seguro Seguro que esa tierra Estaba jodiendole en la mano Y se la he puesto En puta bandeja Y encima me he robado El puto Flaring Pain Si quieres Empieza así Ya Estaba activada Voy a ver Voy a ver Solamente Por si me robo La sexta tierra Y me tiras la ira Ahí tiene el gusto A ver Tira una ira A tope Esto Seguro que me está pegando duro Es el problema A ver Duro tampoco Me está pegando suficiente Te está pegando de 4 Ahora de 6 Cada turno Fíjate Fíjate Hace poco leí Leí un artículo De unos italianos Que decían Cartas Cartas para Cartas posibles Para Pauper Downgrades Downgrades Bua chaval Bua chaval Ya está Ya está Ya está Ya está Esto ya está Donete Downgrades Para Dauper Y uno Y uno De los que decían Era el El Skullcrack Ojalá Y es Y es bueno A ver Me voy a quitar El Flaring Pain Que no engaño a nadie Y voy a meterme La verdad es que Podría meterme Nada Los Mártir Que es que Solo dan a las A las A las No voladoras Nada Nada Me voy a meter Las dos maldiciones A ver si meterme Los Maguayet Bueno Voy a dejarlo así De momento Y a ver que tal A ver Que te has robado A ver que pasa Quiero empezar Por favor Dos montañas Una cueva Dos arqueras Un termo Y un lava spike Solo si sale bien Eso es Que hubiera sido guay Que te hubiera hecho Una coacción A ver Que hubiera sido Guayet Venga Vale ¿Qué tal lo vamos? Una montaña Joder Bueno Que quiere Que quiere No pasa nada No tiene mucho No tiene mucho Lo sabe Que no baje el cami Que no baje el cami ¿Con acción? Sí Que mire Que mire el animal Que mire el animal ¿Qué es esto? Vale Te robarás un rayo Y lo flipará Y lo flipará en colores Además Sí No me ha robado un rayo Pero me ha robado esto Que está bastante bien También Así que Venga No está mal No sé si tenía que haber Primero Bajado una arquera O un termo No, no Está bien Pero yo creo que está bien Así Ahora Al final de su turno Cicló la cueva Sí Está pensando Mierda Te estoy grabando Para ahora Es que Trabajando tres tierras Y ganar vidas Es que Madre mía Ya bueno Pero Es que en su mazo Yo diría que la mitad De sus tierras Gana vidas Con ellas Fácil 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 A ver ¿Cómo lo que decís es? Doom Blade Ah Doom Blade Oh Bueno Algo La que la Ha metido Tres daños Sí Vamos a ciclar A ver que nos toca Tomar entonces Era la cueva Y dos termo alquimistas ¿No? Vale Me ha tocado Otro termo alquimista Pues Otro termo alquimista Los dos Termo alquimista O termo alquimista En arquera Porque todavía Todavía no tiene ninguna Criatura A lo mejor le puedo pegar Con la arquera ¿Sabes? No lo sé Yo no sé Si voy a bajar La criatura Ahora Claro Sí Si puedo bajar Termo alquimista En arquera Perfecto Sí Al final El robo es el mismo Fíjate La carta Para mí la carta Tonta de Bull Que parece que Me Es el Needle Drop Sí Y nada Es que la juegas Te das cuenta De la importancia Que tiene la carta Sí Además Además Me he dado cuenta Que llevando Cuatro Needle Drop Llevar las iras Es un poco Es un poco Ahí Pero bueno Hay que acordarse Hay que acordarse De lanzar los Needle Drop En su turno Y no en el tuyo Por si te pasa eso Yo no me lo puedo decir Se está Se está Pensando Esta Yo que juega Se está descartando Cartas Tranquilamente No pasa nada A ver Lo bueno es eso Que ahora Ahora me baja Bicho Y bueno Equipaz Y después Gloria No pasa nada ¿Sabes? No pasa nada Mira, mira, mira Ahí está el rayo Casi Casi pero no ¿Qué es? Es una montaña No la voy a dejar Por el Serin Blaze Es así Como te robes Un solo rayo Lo flipas ¿Sabes? Sí, lo que pasa Que si ahora Él se roba Si ahora Él baja Una core Y se devuelve El Rift Watch Y tal Lo voy a tener complicado Claramente Pero oye Es que un rayo Tuyo Son Dos Cuatro Cinco Son ocho daños Un rayo ¿Sabes? Sí Pero ¿Qué quieres o no? Vale, parece que no tiene la pescadora No, no la tiene No tiene nada en la mano Tiene coacciones Que se ha comido No, otra montaña ¿En serio? Ay, y no le he pegado un tiro Y no le he pegado un tiro con el termo alquimista Si es que me desconcentras La culpa siempre eres tú Sí, 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 sí Ahora Venga A pillar Bueno, a ver Tarde o temprano Me tiene que tocar Es ley de vida Además Tampoco te está pegando Para bloque Claro Para que no le pegue yo con la alquera Nada Aflutaste nada en la mano Porque si tuviese algo Te pegaría Al que se ha robado Vale No, eso le viene muy bien Hombre, eso le viene muy bien Se carga la mano entera Vale Me alegro Me alegro Me alegro de que le tocara esa mierda Vale Daño el termo Sí, sí Ya de lo recuerdo Sé jugar Sé jugar Vale Sé jugar Seguro A veces A veces No tiene ningún remover tampoco No Eso es bien Rizbolt Yo se lo tiraba directamente A la cara A la cara Sí Pero lo doy Primero Desde el marginista Y a la cara Sí, sí, sí Sí, el Rizwatcher Se va a morir ¿No? Creo que sí Sí, el Rizwatcher Que te da igual Que se muera Ya no importa Sí, realmente Es que le vas a pegar Una tunda Ahora mismo Increíble Sí, sí, sí Es lo que hablábamos antes De cómo te robes Un solo rayo Es que le quemas la cara En tela además La cantidad Un tanto extraña Un poco de metapoti Pero bueno Pero en realidad es Todo vale Sí A ver si no tiene nada Vale Al final Si no hace el Rizwatcher Se queda en tres Está virtualmente en cuatro Cuatro Solo con los arquivistas Bueno Lo que pasa En seis En seis Porque se roba Bueno Y con el tiro del Kurs Pero con los dos vidas Del Rizwatcher Bueno La verdad es que La Mortuary Mire Se la podía haber guardado Porque Porque él sabe Claro Porque él Él sabe que el Rizwatcher Ah mira Tenía 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 otra Tenía truco aquí Tenía truco aquí El amigo Bueno No pasa nada Porque en el fondo Se va a ganar dos vidas Nada más No baja nada No baja nada Te movimitas Sí No baja nada Es raro Ya Creo que tiene la niebla Sí Puede tener la niebla Pero si la tiene La verdad es que tampoco Sí Tiene unos Que tapabas O paña Voy a pegar primero Venga No sé que tendrá ¿Ha tenido la niebla? No tiene la niebla Mira Mira lo que Era Oh Dios mío Oh Dios mío Vale A ver Yo tenía un daño Sí bueno Si en su turno Ahora 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 si no tiene La niebla Muere Pero a ver Yo es que Yo es que creo Yo es que creo Que está bastante muerto Ya Si tiene la niebla Aguanta un poco más Pero vamos Yo no la tiene Porque si no lo han jugado antes No ha tenido sentido Ahora Ha de los tíos Con esta máquina Claro Pero Si no No tenía sentido La jugada antes Ojo Ojo Ya está No No tiene nada Ojo que ha hecho el pargel ¿Eh? No la tiene Fíjate Me ha engañado Pues hombre Se ha quedado a uno Pero se ha quedado en tres O sea A ver Ha salido su vida Pero solo ha previsto Un ¿Solo ha previsto? ¿Se dice? Solo ha prevenido 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 un daño Solo ha prevenido un daño Sí ¿Y tú puedes hacer al termo alquimista un daño? No no Ahora Ahora en mi turno Voy a hacerle los dos daños Con el termo alquimista Y ya está A ver que hace él A ver que se lo ha robado Joder me ha robado una montaña Tengo en la mano Tres montañas Ah no No Claro porque va Mira Esto está bien Porque se lo voy a hacer antes Porque si quiere Si quiere hacer El El prismáticos trans Claro Ahora le cedes la prioridad Le cedes el turno Y en respuesta me imagino Al curso A la maldición Se posiciona Le puedo pegar el tiro ya Claro A ver En respuesta a la maldición Él va a tener que tirarse Los prismáticos trans Eso es Eso es Y le tiras tú Un termo alquimista Eterno Que me está la cara diciendo Entonces Claro Lo tiene que hacer Entonces Para sobrevivir A no ser A no ser que tenga otro Si tiene otro Pues bueno Pues Ya está Ya está Ok Pues bueno Han sido buenas partidas Y en esta partida Ha sido súper rara Porque me han tocado Me han tocado solamente Dos rayos Dos Muchos bichos Me han tocado solo dos rayos Ha sido súper raro Bueno Espero que a vosotros Os haya gustado tanto Como a nosotros Ya que hemos ganado Bueno Eso está bien Así que bueno Ya Me 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 diréis en los comentarios Si os gusta el tema este De que esté Aquí un segundo comentarista Que a lo mejor Hace las cosas más amenas Eso también puede ser Porque a veces Yo reconozco que a veces Soy un poco soso Eso es verdad ¿No? Así que Así que Bueno Si os mola el tema Decidme en los comentarios Si no os mola nada Yo ya No le vuelvo a hablar en la vida Y solucionamos el tema Así que Bueno Así que bueno Despídete de mis De mis De tus adeptos Fieles Inquebrantables Jugas paupers Jugas paupers En el futuro Hacedle caso Gracias por verme